FOCALAE es un encuentro de primera relevancia, en el marco de este gran encuentro de coordinación y de diálogo biregional, Asia, del Este y América Latina, que tenemos la venida o unos foros sobre temas relevantes que van a permitir el encuentro, el relacionamiento y el acercamiento de empresarios de primera línea en temas como innovación, transferencia de tecnología, cadenas globales de producción, construcción y desarrollo de ciudades sostenibles, pues obviamente va a ser una oportunidad para trabajar en los retos y en los desafíos que nos permite el momento que vive el país y también el gran desarrollo que este gran orden mundial permite a América Latina y a Asia con un nuevo dinamismo y unas nuevas oportunidades. Lo que ve uno es que los empresarios van a tener la oportunidad no solo de intercambiar experiencias y hacer negocios con asiáticos, sino también con otros latinoamericanos. Sí, tienen la oportunidad de relacionarse con latinoamericanos y con asiáticos y compartir experiencias y oportunidades y construir retos, relaciones, las relaciones que son las que generan las grandes oportunidades, se construyen con el tiempo y se construyen con el conocimiento, entonces tener la oportunidad de relacionarse con estos empresarios va a ser muy importante y una oportunidad que ojalá la puedan aprovechar de la mejor manera nuestros empresarios. Gracias.